El programa Hecho en Bolivia presenta El Cumpleañero Lluvia de felicitación al cumpleañero Porfirio Fernández, más conocido como el Osito Calamarqueño y señora Adelia Paco, presidente de gestión 2024 y parte de la Junta de Fundadores de Chacatalla 97.16, Bilial en Santa Cruz Primeramente no me voy a cansar en agradecer a Dios por ponerme a esta persona maravillosa en mi vida y me siento contenta, feliz, porque está cumpliendo un año más de vida y pedirle a papá Dios que me lo bendiga en su salud, en su trabajo y en todo como toda la gente sabe, él es una persona humilde y sencillo y qué más voy a decir, agradecer a todos los que están aquí presentes mil gracias, de corazón mil gracias a mis hijados, a mis compadres, a mi fraternidad Chacatalla a mi morenada Chacatalla y también no olvidarme de mi primera morenada Edwin los verdaderos alcapones ya, que los tengo a mis dos fraternidades en mi corazón qué más Edwin, agradecerte a ti, a la comadre Julieta y a todos los fundadores que esta noche están presentes aquí Edwin gracias, mil gracias, gracias por estar al lado de mi esposa yo me he encontrado sorpresa la ha hecho su señora amiga, la Anelia este cumpleaños con sus compadres también Chacatalla y Al Capón le mando pues ese agradecimiento a toda esta gente a todos los que están aquí presentes porque lo quieren al oso lo quieren a Chacatalla yo de verdad me siento orgulloso me siento feliz al ver que ha cumplido un año más el osito por Virio Fernández soy agradecido a todos estos personajes sus compadres que han llegado sus guías también de la fraternidad del Capón estamos acompañando de verdad muchas felicidades por Virio muchas felicidades a su asunto calamarqueño muchas gracias a la entrevista hermano Edwin a felicitar primeramente a tu gran programa hermano que día a día lo lleva adelante los floristas yo les puedo decir este día muy especial a un gran compañero un gran hermano un gran amigo en la realidad nos hemos sentido un poquito medio mal pero estamos en ello llevando este gran proyecto de la fraternidad con mucho cariño y orgullo con un gran presidente como es Porfirio Fernández un osito calamarqueño de corazón que lo vaya a llevar en alto esta gran fraternidad hoy en este día muy especial que es su cumpleaños hermano te deseo lo mejor que Dios te bendiga que Dios te dé la fortaleza de llevar adelante este proyecto anhelado que se te ha trazado porque solamente Dios sabe por qué porque tú tienes una un gran carisma un gran personalidad sobre todo una gran hermandad dentro del folclore departamental y nacional y por eso el cuerpo ejecutivo de tu de tu directorio a la cabeza tuya Edwin Grumán Edwin Flores Rubén Zuleta Reinaldo Corazón estamos compadre con usted con mucho cariño porque usted verdaderamente ha sido electo democráticamente y los 10 fundadores estamos juntos por un proyecto rumbo 20 de 24 con mucho cariño nosotros felices por un año más de vida de nuestro presidente flamante presidente de la fraternidad señores de Moreno Chacalté 97.16 hoy hoy estamos acompañando a nuestro querido compadre presidente de la fraternidad gracias queridos compadres por estar acá nosotros siempre como una familia unidos unidos como dice nuestro tema siempre compadres siempre amigos les deseo toda la oportunidad de la vida que Diosito y la viejita de Carmen siempre le come a mi querido compadre Osito Calamarquello por Guido Fernández la junta de fundadores siempre respaldando a nuestro presidente todos unidos como un hijo de la Virgencita del Carmen sigamos adelante queridos compadres felicitar al compadre Osito Calamarquello que está cumpliendo un año más de vida felicitarle de todo cariño que siga cumpliendo muchos años más y que siga adelante con el proyecto que tenemos Panocho Moreno Chacaltada 97.16 que lindo felicitarles y que siga adelante Piano Chacaltada 97.16 a mi padrino principalmente desearle la felicidad junto a la Virgencita y a Dios desearle toda la bendición del mundo y que nunca pierda esa alegría todo ese don que tiene él ¿no? y desearle todo lo mejor para mi padrino bueno desearle un feliz cumpleaños a mi padrino de todo corazón le deseo que sea feliz que Diosito lo bendiga y que siga siendo feliz como es hasta ahora ¿no? y que Dios lo bendiga con mucha salud felicitarlo al compadre Oso que cumpla muchos años más que Dios siempre me lo bendiga y le dé mucha salud y bueno pues que que más puedo decirles que darle su sorpresa al compadre Oso la verdad un cariño de parte del bloque con el presente que le dimos es todo el cariño que le tenemos al compadre Oso este día tan especial para nuestro querido compadrito que es bien querido dentro del bloque siempre Toros ya que él es la cabeza de nuestro bloque entonces queremos compartir este momento tan especial y darle un cariño como él se merece a lo grande con mucho cariño con mucho amor para nuestro querido compadre Porfirio Fernández es realmente una alegría bien grande poder poder compartir con nuestro querido compadre Porfirio Fernández querido agradecer a tu programa hoy estamos festejando el cumpleaños de Don Porfirio nosotros estamos muy agradecidos con él por el cariño que tiene hacia el bloque solamente decirle felicidades y que siga siendo esa persona buena humilde un gran folclorista de Santa Cruz que ha sacado campeón de una fraternidad grande ahora la sugestión de 2024 se viene en grande sorpresa vamos a trabajar juntos de la mano y vamos a salir adelante gracias a ellos Chacarta son de los 10 fundadores no de mí pero siempre vamos a decir el proyecto quien ha sido no es para que se molesten Chacarta Chacarta son los 20 10 bloques 20 que hagamos son de ellos nosotros somos un líder nada más pero agradecido de todo corazón Marco Rodrigo gracias por ese apoyo y a todos los jefes de bloque gracias por los saludos que me llegaron hoy día agradecido compadito agradecido con los jefes todos los jefes de bloque con los cariños que me saludan hoy día agradecido de tu corazón este es un moneda de ellos de todos fue gran sorpresa la mano de unión de unión cariño de los compadres de los Tauros la verdad hermanos les agradezco de tu corazón por su cariño con la mano de unión de unión la vida les agradeció de tu corazón gracias conmigo Marcos y a todos los bloque Tauros